Portal TSN Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de línea abierta y el reporte portuario. Cartelera de espectáculos Sí, buenas tardes, TSN. Mire, he recibido familiares de otra provincia, de otra ciudad, de otra provincia, y lo hemos llevado a pasear a las cascadas. Después del puente de la circunvalación para el lado de las cascadas, es una vergüenza pero necochense total el pasto de dos metros de alto. No se ve el río. Una sola mano, si viene un auto de frente, estamos en el horno. Bueno, necochea, soy una contribuyente. ¿A dónde van los impuestos de los contribuyentes? El río, bien, gracias. Después del puente de la circunvalación, la vergüenza total. ¿A dónde están los que están en necochea? Gracias. Sí, lo único que falta ahora es que saquen el desfile del Festival Infantil. Yo no tengo chicos, pero hay miles de chicos que están esperando el desfile. Que la gente se una para reclamar que se haga el desfile. Sí, por favor, soy mujer. Le siento todos los derechos de la mujer, lo que nos corresponde. Pero hoy ya nos estamos pasando. Está bien que se juzgue a Darte, que se lo meta preso, 100 años, como sea. Pero también que aflojen un poco, porque se las ve la novela de Darte con esta chica. Y es tremendo los besos, cómo son y cómo se visten. Hola, sí, buen día, TCN. Soy una vecina de la Villa Balnearia. Y me quiero quejar, no sé, a la municipalidad o a quien corresponda. Que es un desastre. Acá en la zona de la playa no hay, hay un solo lugar donde cargar la tarjeta sube. Y encima fui y no tenían sistema. Y en los otros lugares nadie carga. Porque, bueno, porque ahora parece que solamente en dones. Pero el que vive en la playa, ¿cómo hace? Se tiene que ir hasta el centro. Y ahora que vienen los turistas, ¿qué se va a hacer? Por favor, traten de solucionarlo. Aunque sea que dejen cobrar algo para cargar la tarjeta. Con referencia a que si la Argentina es un país raro, por supuesto que es un país raro. Es un país raro donde se dijo que la Argentina tenía menos pobre que Alemania. Y que los índices del INDEC no eran verdades, no existían. No había estadísticas, incensos, ni ningún tipo de encuesta fiable. Y por supuesto que es raro, es raro desde 1983 en adelante. Donde los políticos argentinos, funcionarios argentinos, no cumplieron con la palabra empeñada de jurar ante la patria. Lo de obligarse de darle a la ciudadanía lo que debe brindarle. Y todos son como culpables por haber elegido en alguna medida aquellos funcionarios que no son idóneos. Muchísimas gracias. Sí, buenos días, TCN. Mire, el pasado viernes, esta señorita concejal, Eugenia Balota, del partido PRO, dijo que se trasladó a la capital federal y se reunió con personajes de su partido, o sea, el PRO. Que habló con el ministro Dieter diciendo que se tardó sobre el gasto del servicio de aviación comercial. Me llama la atención porque acá en el coche ya no viene ningún avión. Lástima que se olvidó de preguntar al ministro, que es ministro del transporte, por qué dejó de funcionar el ferrocarril aquí, ¿quién? Qué lástima, ¿no? Qué oportunidad perdida. Porque un puerto y una ciudad sin ferrocarril, uno no es un puerto, sino es un amarradero. Y el otro no es una ciudad, ¿eh? O una población, sino que es un pueblo marginado. Qué lástima. Sí, buenos días, TCN. Estoy mirando en Canal América, la inundación de Villa Soldati. ¿A dónde está el dinero que le dieron a la Vidal, los millones que le dieron a la Vidal? ¿No hace obras para desagües? Mire, un abuelo ahí tendido en la cama, en el medio del agua. Por favor, Otero no puede renunciar. Es el mejor persona en turismo que hemos tenido. Facundo no lo puede permitir a eso. No lo conozco, ¿eh? Pero me gusta lo que está haciendo. Gracias. Buenas tardes, TCN. Quería felicitar a todos los chicos que viajaron a Buenos Aires de Cartán, que es el centro de arquería de tiro al arco. Felicitar especialmente a María Noya Delgado, que salió subcampeona nacional. Un saludo. Muchas gracias. A continuación, farmacias de turno en nuestra ciudad y en Quequén hasta mañana martes a las 9, de acuerdo a lo informado oportunamente por el Colegio de Farmacéuticos. Avenida 59-2965, teléfono 42-2199. Avenida 10-3574, teléfono 43-4028. 75-3353, teléfono 52-2702. 578-1765, teléfono 45-24-12. Empresa de Pierro Picardi, Cepelios y Cremaciones. Fundada en 1919. Cuatro generaciones al servicio de Nicochea. Atención personalizada de Pami, Guatre, Servicios Sociales de la Policía, OSDE, Por Más Salud y demás mutuales nacionales. Oficina, calle 56-2939, teléfono 42-4868. Salas velatorias 69-2521. Falleció en nuestra ciudad a los 54 años, Javier Humberto Duré. Sus restos son velados en empresa de Pierro Picardi en la calle 56, número 2935, y serán inhumados mañana martes a las 9 en el cementerio de Quequén. Casa de Duelo 560, número 1248, Quequén. Falleció en nuestra ciudad Ángela Marcolina Romero, viuda de Mazán. Sus restos son velados en sala 1 de avenida 59, esquina 80, y serán inhumados mañana martes a las 9 en el cementerio municipal. Casa de Duelo, Quequén, 546, número 1162. Falleció en nuestra ciudad a los 87 años, Hipólito Irigoyen, Polo. Sus restos fueron inhumados en el cementerio municipal. Casa de Duelo, 57, número 1386, Nekochea. Falleció a los 64 años en nuestra ciudad, María del Carmen Beraldi de David. Sus restos fueron inhumados esta mañana en el cementerio municipal. Casa de Duelo, 76, número 2988, Nekochea. Falleció a los 81 años en nuestra ciudad, Leonor Lina Díaz de Trama. Sus restos fueron inhumados en el cementerio municipal esta mañana. Casa de Duelo, 81, número 4684, Nekochea. Falleció en nuestra ciudad a los 80 años, Osvaldo Abel Ibarguren. Sus restos fueron inhumados esta mañana en el cementerio municipal. Casa de Duelo, avenida 58, número 3910, Nekochea. Falleció a los 89 años en Adolfo González Chávez, Luisa Amabelia Villalba. Sus restos fueron inhumados en esa comunidad. Casa de Duelo, Las Rosas, 398, González Chávez. A los 97 años en Nekochea falleció Gregoria Acosta, viuda de Arrieta. Sus restos fueron inhumados en el cementerio municipal. Casa de Duelo, calle 69, número 3497, Nekochea. Falleció en Tandil a los 60 años, Julio César Poli. Sus restos fueron trasladados a Nekochea para su cremación en Las Acacias. Casa de Duelo, Liniers 69, Tandil. Exequias a cargo de Las Acacias, cementerio crematorio y sepelios. Falleció a los 88 años en Lobería, Leonilda Berríos, viuda de Martínez Chola. Sus restos fueron inhumados en esa ciudad. Casa de Duelo, Colón 195, Lobería. Falleció en Lobería a los 78 años, Noemí Aurora Diturbide, viuda de Christensen. Sus restos fueron inhumados en esa comunidad. Casa de Duelo, Tamán Quechú. Falleció en Necochea a los 60 años, Juan Carlos Nicolo. Sus restos serán velados mañana a partir de la hora 8 en 69, 2547, Departamento 1. Recibirán sepultura a la hora 11. Casa de Duelo, 61, número 3138, Necochea. Exequias de Pierro Picardi, sepelios y cremaciones. Las acacias, salas velatorias, crematorio, donde la paz y la naturaleza se unen en el espíritu. Resultados de las quiñelas correspondientes este lunes 17 de diciembre de 2018. El primero de la mañana en la ciudad, el 6349, el 49 en los sueños, la carne. El primero de la mañana en Buenos Aires, 9031, el 31, la luz. Matutina de la ciudad, 2861, en los sueños, el 61, la escopeta. Matutina de Buenos Aires, 3829, en los sueños, el 29, San Pedro. Cotizaciones del dólar y el euro. El dólar para la compra, 37 pesos con 25 centavos. Para la venta, 39 pesos con 25 centavos. El euro para la compra, 41 pesos con 56 centavos. Para la venta, 44 pesos con 52 centavos. Movimientos en el mercado bursátil, Merval, 29.888 puntos, una baja del 3.93%. Bovespa, 86.399 puntos, una baja del 1.20%. Riesgo país, 762 puntos, una suba del 2.14%. Segunda parte de los resultados de las quinielas, Matutina Uruguaya. En el primer lugar, el 444, en los sueños, el 44, la cárcel. Vespertina de la ciudad, 4062, el 62, la inundación. Vespertina, Buenos Aires, 4778, el 78, Ramera. Portal TSN Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de leña abierta y el reporte portuario. Portal TSN Títulos de este lunes, 21 y 22 años de prisión Fue la condena para los hermanos Diego Gabriel y Matías Ezequiel González Por el homicidio de Héctor Pepo Navarrete Por unanimidad el tribunal los encontró autores del hecho que ocurrió en el año 2016 Aunque desestimaron la figura de la premeditación planteada por la Fiscalía Que había solicitado la pena de prisión perpetua para ambos Aumento de tasas El Ejecutivo procura bajar esta semana al Consejo Deliberante La ordenanza fiscal impositiva y el presupuesto de gastos y recursos Para el año 2019 Desde la Secretaría de Gabinete Mario Gigli estimó que el aumento de las tasas rondará el 40% De acuerdo, dijo a lo que fue la inflación Cupo Trans El año próximo las mujeres del colectivo Trans Serán incluidas en los listados de auxiliares de la Dirección General de Escuelas La negociación se realizó por parte de ATE Con el Consejo Escolar Local Y está en sintonía con la resolución provincial Buscan de esta forma poder tener trabajo estable y legítimo Renuncia de Otero Eduardo Otero comunicó este sábado junto al Intendente Facundo López Su renuncia a la Presidencia de Aventura asegurando que se trató de una decisión personalísima A cuatro días de la inauguración oficial de la temporada No hay nombre definido para su reemplazante Pagos al día El Gobierno Municipal se puso al día con la deuda que mantenía con los trabajadores de salud Que lo llevó a realizar retenciones de tareas la semana pasada Ya se depositó el retroactivo del último aumento salarial previsto en la carrera médico-hospitalaria Y el viernes el arancelamiento adeudado Porcaro imputado, tras haberse incautado una importante suma de dinero de una caja de seguridad del Banco Nación De Roberto Porcaro El operador político continúa siendo investigado por el delito de cohecho y tráfico de influencia La causa llevada adelante por el juez federal Bernardo Bibel Detalles de la investigación Señoras y señores, muy buenas noches Bienvenidos a una nueva edición de TSN Noticias Con una temperatura a esta hora de 10 grados 5 décimas Con una humedad relativa al ambiente de 67% Y soplan vientos en estos instantes en Necochequequén Del cuadrante este noroeste a 16 kilómetros por hora La noticia del fin de semana, sin lugar a dudas Fue la renuncia de Eduardo Otero a la presidencia del Entur El anuncio se hizo oficial el día sábado en horas de la mañana En la propia sede del Entur Y lo hizo el ahora ex presidente de ese organismo descentralizado Y el propio intendente municipal, doctor Facundo López Escuchamos lo que decía Otero Nada más que palabras de agradecimiento Era algo que siempre en mi vida hice todo Traté de hacer todo muy planificado y muy pensado Y en esta planificación que comenzó fines de mediados de diciembre de 2015 Junto con Facundo Lo cual le estoy sumamente agradecido Porque puedo dar fe de que ha cumplido y se ha comprometido De una manera, la verdad que incansable Que no me sorprendió Porque si bien lo conocía Pero sí me fortaleció muchísimo Porque hemos hecho en estos tres años realmente un trabajo Que el tiempo va, creo que va a ser testigo Y que va a reafirmar todo mucho más En lo personal, la idea era acompañarlo Yo siempre le decía, máximo tres años Había que ver y demás Porque estaba convencido de que la construcción había que hacerlo Y junto con él Había que tratar de generar esta construcción del turismo En estos tres años iniciales Y vaya si la generamos Y vaya si la construimos Y hoy siento que, bueno, que con la tranquilidad de decirle gracias De agradecer a cada uno de todos los prestadores Que realmente doy fe que estuvimos trabajando en conjunto A todo el equipo del municipio A todo el equipo del ente El equipo del ente ha sido un bastión pero fundamental Para generar que esta visión del ente En esta oficina nueva En todo lo que hemos logrado Realmente pueda suceder Porque hubo mucha contracción de laburo En lo personal Mi energía iba a llegar hasta el último día a full Así fue Hasta ayer trabajé incansablemente Y hoy acompañaré de otro lado O sea, hoy mi familia merece mi tiempo Y que esté cerca de ellos Y acompañarlo a Facundo Desde otro lugar Pero siempre al lado Y con la seguridad De que esta transformación se está produciendo De que se están generando Ciertos movimientos Que dan que hablar Y que la ciudad creo que yo Que sin duda Que lo está viendo a todos estos movimientos Y que está habiendo una construcción Que bueno Que se está dando Y hoy puedo decirles Que bueno Que muchas gracias Que hasta acá Llegó mi responsabilidad Como presidente del ente Y que bueno A partir de ahora Seré una persona Ciudadano más Donde bueno Donde seguiré viviendo acá en la ciudad Donde seguiré con mis proyectos Relacionados con el deporte Con el turismo Y con sobre todo Al lado de mi familia Que lo cual le quiero agradecer muchísimo Por bancar tanto Y por estar tan al lado Gastón Baile Actual director del Entur Continúa provisoriamente A cargo de él mismo Y se prevé Que en el transcurso De esta semana El intendente López Anuncie Quien será el sucesor De Otero Al frente De este ente Descentralizado Vamos a continuar Con más información En este caso Se trata de la fiesta del deporte Que en esta oportunidad Se ha dividido en dos partes Una se llevó a cabo En el palacio municipal Con la entrega de reconocimiento Y distinciones La segunda parte Ya la cena Propiamente dicha Con la entrega De los premios Puente Colgante Se va a llevar a cabo El próximo jueves Como ha venido sucediendo En los últimos años En el complejo Las Barrancas Del Club del Valle Pero esto fue lo que sucedía En el salón de actos De la municipalidad De Necochea De cara A la vigésima edición De la gran fiesta Del deporte A concretarse El próximo día Jueves 20 El círculo De periodistas deportivos Efectuó La gala de entrega De menciones Y reconocimientos especiales En ámbitos Del salón de actos De la municipalidad De Necochea En el encuentro Encabezado por El intendente municipal Facundo López El director municipal De deportes Miguel Arana Y el presidente Del círculo Juan Martín Villavarde Se galardonó A instituciones Y deportistas Que se destacaron En el pasado O a quienes Lo hacen En la actualidad Como así también A los que este año Volvieron a poner El nombre de Necochea Bien alto Compitiendo fuera De la ciudad Y el distrito Las menciones especiales Fueron para Estación Quequén Campeón del torneo De la B nacional A 30 años De aquella consagración Histórica Al equipo De luz y fuerza Campeón De la liga argentina De clubes De volei A 20 años De su consagración A Esteban Miliet Y Daniela Gil Tiro con arco A la selección Femenina de basquetbol Y a la selección Necochense Sub 15 De fútbol Menciones especiales También Para María Prenru Agustina Steffen Y Almendra Rojas De hípica Del club náutico Mónica Nudsen En zumba Candela Bonaura Y Eugenio Blanco Campeones argentinos De salvamento deportivo Jorgelina Moreno Y Matías Trípano Volei especial A los integrantes De la familia Bardín Por su compromiso Con el atletismo Inclusivo Y al club El Colgante Campeón Del torneo Clausura De la liga independiente De fútbol Amateur Esteban Pueblas Jugador De taponazo Y goleador De la liga independiente De fútbol Amateur César De Castro Atleta veterano Y autor del libro Poemas de los corredores Y algo más Oros En juegos bonaerenses Juan Osinalde Daniela Tolosa Estefaní Romero Y Simena Madrid Tamara Lescano Lautaro Souto Sub-14 Femenino Del instituto Humbold Y sub-14 Masculino De alta mira En handball Oros En juegos nacionales Evita Manuel Trípano En canotaje Y sub-14 Femenino Del instituto Humbold En handball En la ceremonia También hubo Reconocimientos Para Marcos Richard En volei Integró las selecciones Nacionales Sub-17 Y sub-19 Manuela Carvajo Rey En golf Medalla de bronce En juegos Ode Sur Leonardo Tristán En ajedrez Top 10 Argentino Por primera vez En su carrera Jacqueline Olmos En judo Medalla de bronce En Panamericano De Perú Jessica Olmos Judo Bronce En sudamericano Y campeona Nacional Ramiro Furriol En básquet Convocado A la preselección U15 Y campeón En Bahiense Del Norte Lucio Hague En básquet Campeón Argentino De clubes En U19 Con unión De Mar del Plata Belén Díaz En natación Bronce En torneo Sudamericano De Perú Y campeón Argentina En 100 metros Mariposa Selección Fadín De fútbol Subcampeones Del mundial En Suecia Luz Cassini Canotaje Campeona Sudamericana Por equipos Y participó En el mundial Facundo Bosch En rugby Quien debutó Oficialmente En los Pumas Recordamos Que la fiesta Del deporte Juan Alberto Poteca Se va a desarrollar Este jueves A partir de la hora 21 En el complejo Las Barrancas Del Club Del Valle Con transmisión De TSN Este viernes Asumieron Las nuevas autoridades Del comité Miliano Abazo Lo de la unión Cívica Radical Damián Univazo En cabeza Dicha Comisión Directiva Y Juana Garzúa En cuanto a la Juventud Radical Hubo una cena Allí en el comité Partidario Antes del acto Propiamente dicho De esta manera Dialogábamos Con Univazo No sé Si llamarlo Un comienzo Porque en realidad Es una continuidad De una gestión Que ya venía Que es la gestión Que venía en curso De estos dos años Desde el 2016 Al 2018 Donde Decidimos Llevar adelante Una construcción Política De un comité De puertas abiertas De un comité Que amplíe Las bases De participación Y sin duda Que vamos a continuar En ese sentido Pero obviamente Que los desafíos Tal vez sean Un tanto ambiciosos En esta nueva etapa Por el respaldo Que tuvimos Tanto del afiliado Que bueno Lo pueden ver El día de la fecha Llenando nuestra Casa Radical Y en las elecciones Pasadas Y no solo eso Sino que en el 2017 Volvieron a voltear Al partido Y acompañarnos En las elecciones Generales Así que La ambición Va a ser Conducir los destinos De Necochea Y sin duda Que nosotros Desde la Unión Cívica Radical Del distrito de Necochea Lo que debemos hacer Es proporcionar La plataforma Los proyectos Serios Coherentes Posibles de aplicar En esta ciudad Para lograr Que el manejo De la cosa pública Sea moneda corriente De Necochea Y que sea Podamos lograr Buena política De ahora en más O sea El objetivo central La intendencia municipal En 2019 El objetivo central Es la construcción política Seguir y continuarla Pero sin duda Que a corto plazo Lo que buscamos Es la intendencia En el 2019 La relación Con los restantes actores Del Frente Cambiemos La relación Tiene que ser buena Necesariamente Tiene que ser buena Porque Hoy a mi me toca Asumir una responsabilidad Mayúscula Que es estar al frente De comité De distrito Pero siempre respetando Lo que nos manda Nuestra convención provincial Y nuestra convención nacional Y así fue que se decidió Estar en este frente Adaptándonos Ayornándonos A lo que nos exige La sociedad Del 2018 Y obviamente Del 2019 Entonces Sin duda Que lo que necesitamos Es tener buen diálogo Pero no solo Con el Frente Cambiemos Necesitamos tener Diálogo Con todas las fuerzas políticas Porque Entiendo que El estadio En el que se encuentran A Necochea Necesita de un Un concierto Un diálogo profundo Entre las distintas fuerzas Para poder sacar A Necochea adelante Vamos a hacer Una breve pausa Comercial Aquí en TSN Pero antes Le decimos Que con motivo De las fiestas De Navidad Y Año Nuevo TSN Invita A enviar Fotografías Alusivas Se puede hacer Haciéndolo A través Del teléfono 2262 50 93 28 Reiteramos El teléfono 2262 50 93 28 A través De Whatsapp Esto es a través Por supuesto De la telefonía Celular Pausa Comercial La primera Ya volvemos Tenemos más información En esta temporada Más días Nuevo horario Y múltiples chances Para ganar En nuestra sala de bingo Asegurado Asegurado a bingo Pozo acumulado Bingo oro Plata Y línea acumulada Más Premios en efectivo Con cartones No ganadores Ahora De viernes a domingos De 20 a 4 De la madrugada Más días Para jugar En Sala de cartones Bingo Golden Palace Calle 64 Esquina 61 Necochea Apart Lima 265 En avenida 9 de Julio A 500 metros del obelisco La mejor forma de disfrutar Su estadía en Buenos Aires Tenemos rápido acceso a estadios Cines Shoppings Y centros de exposiciones Apart Lima 265 Teléfono 11 43 81 20 54 Reservas Arroba Apart Lima 265 Punto com Lima 265 Ciudad de Buenos Aires Estudio Doctor Carlos Lamberti Y asociados Defensas penales Orelista Doctora Son Lamberti Doctora Luciana Jaime Derecho civil Especialistas en divorcios Y régimen de familia Calle 63 2048 De 16 a 19 horas Teléfono 426303 Urgencias 02262 50 9588 Tus tazas al día Son el combustible de la ciudad La ponen en movimiento Hacen una ciudad más limpia Con más trabajo Tus tazas al día Hacen que la ciudad crezca El pago de tus tazas Pone en funcionamiento la ciudad Tazas urbanas Sabemos dónde van Junto a vos Dándote siempre lo mejor Junto a vos Cuidando la economía familiar Hoy Más que nunca Compartamos juntos Estas fiestas Cooperativa Obrera Siempre junto a vos Con Lucayoli Tenés la oportunidad De regalar una sonrisa Vivir las fiestas En Lucayoli La canasta de la COPE La mejor aliada De tu economía Bife de cerdo al kilo 145 pesos Cooperativa Obrera Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Matutina, Buenos Aires, 3.829, en los sueños el 29, San Pedro. Habló sobre varios temas hoy Mario Gigli, jefe de gabinete de la Municipalidad de Necochea. Uno de ellos tiene que ver con el pago de lo adeudado de los trabajadores de salud, de los profesionales que habían hecho una retención de tareas días pasados. Este hubo un quite de colaboración en todo el área de salud por la falta de pago del arancelamiento y porque nos habíamos retrasado en un aumento que en su momento había dado la provincia de Buenos Aires a los profesionales del área de salud por la carrera provincial, que si bien no son aumentos que se pactan con la municipalidad, se pactan a nivel provincial, nosotros los tenemos que pagar. Por suerte, el mismo jueves a la tarde pudimos depositar la parte del retroactivo, ese del aumento, que se había pactado en seis veces, pagamos la primera cuota, y el día viernes depositamos el arancelamiento, así que ya estamos al día, digamos, los salarios se habían terminado de cumplimentar el martes, no sé si se acuerdan para todo el personal, así que estamos sin deuda en estos momentos. El tema aguinaldo, volviendo a los salarios, ¿cómo vienen con eso? Y bueno, la expectativa es poder cancelar el aguinaldo cuanto antes, dentro del mes de diciembre. Tenemos hecho varios ejercicios, pero siempre tratando de pagar dentro de diciembre, que eso ya sería un logro para la administración, con todas las dificultades económicas que sabemos que tiene el país, la provincia, y también el municipio como parte integrante. Y es el momento ahora de ir al mundo de las finanzas para ver de qué manera en este primer día hábit de la semana operaron los diferentes mercados. Cotizaciones del dólar y el euro. El dólar para la compra, 37 pesos con 25 centavos. Para la venta, 39 pesos con 25 centavos. El euro para la compra, 41 pesos con 56 centavos. Para la venta, 44 pesos con 52 centavos. Movimientos en el mercado bursátil, Merval, 29.888 puntos, una baja del 3.93%. Bovespa, 86.399 puntos, una baja del 1.20%. Riesgo país, 762 puntos, una suba del 2.14%. Y siendo lunes, vamos a comprobar qué es lo que ha pasado en materia deportiva. Por eso ya está en nuestros estudios Maxi Miliano Roth. ¿Qué tal, Maxi? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Hugo. ¿Cómo te va? Bienvenidos a la agenda deportiva. Espero que hayas pasado un buen fin de semana. He visto ahí por las redes sociales que la has pasado bastante bien, Hugo. Así que, bueno. Exactamente, sí. Con el cumpleaños de Fernando Limbatos. De nuestro compañero Limbatos, sí. Se ha podido ver las dotes artísticas y danzarinas que tenés. En eso estuve. Aparte del atletismo. Exactamente. Nos vamos a ocupar del deporte. Vamos a comenzar con el fútbol. Desde San Cayetano, de tus pagos, Hugo. Te comento que, independiente, el Chimango resultó campeón, bicampeón en este caso. Ya que, con solo un empate, sin goles, ante Esportivo, Subclásico y Eterno Rival, le alcanzó para ser el actual monarca de la Liga Necochea de Fútbol. Este 0-0, como decíamos, le alcanzó en el torneo de fútbol mayor y coronarse por segunda vez consecutiva como el nuevo rey de la Liga Necochea de Fútbol, consiguiendo así el bicampeonato. Era el partido de vuelta, los segundos 90 minutos que definían al nuevo campeón. 15 días atrás, independiente, en el Felipe Serafini de visita, se había impuesto por 2-1 ante el rojo, ventaja que le daba cierta seguridad y lo colocaba como el favorito al título. Mote que ya poseía, puesto que su campaña permitía prever que el Chimango podría alzarse con el trofeo máximo, merced a su buena campaña de este año e incluso la anterior. Con un operativo de seguridad previo, que incluyó el ingreso de ambas parcialidades por separado, para que no ocurrieran incidentes, la organización estuvo a la altura del acontecimiento, donde Rubén Bómero, quien comandó la terna arbitral, dio el pitazo inicial a la hora 17 y de esta manera comenzó este partido. Con el condimento especial de ser el clásico de la localidad de San Cayetano, este encuentro tiene muchas historias y anécdotas, pero en esta en particular quedará sin dudas como una final histórica, en la cual el Albo logró repetir título, ganarle a su eterno rival y dar la vuelta en su casa, tanto en su ciudad como en su estadio. No pudo la visita ni siquiera para poder llegar a los penales, algo que hubiera ocurrido de ganar esportivo al menos por la mínima, pero los arcos se mantuvieron en cero durante todo el encuentro, y de esta manera los de Damián García dieron la vuelta olímpica merecidamente, que son los indiscutidos campeones de este torneo 2018, sumándose independiente una nueva estrella. Y del fútbol pasamos a la natación, se vivió un festival acuático en el día de ayer, una nueva edición de la travesía acuática de los destructores, 33 años que se viene llevando a cabo desde el año 1985, con una temperatura que superó los 30 grados y mucho viento norte, que fue calmándose con el correr de las horas en este domingo, el río Quequén fue el escenario en el cual una nueva edición de la tradicional travesía de los destructores, desde la bajada pública a los 5 kilómetros se largó, y desde la altura de la sociedad española, el club de la sociedad española, los 3 kilómetros de integración, y ambos contingentes de nadadores llevaban y arribaban al NECO PESCA, que era la línea de llegada. Con Federico García Canales a la cabeza desde el organizativo, un grupo de colaboradores siguieron esta travesía para que fuera todo un éxito, casi 140 nadadores fueron trasladados de diferentes lugares hasta la partida, y luego de allí arribaron al final. El quien arribó primero, quien llegó primero fue Jean-Franco Faudes, solo 16 años, el gran nadador, la promesa local necochense, que militan los clubes en el club de River Plate, tomó la punta y metro a metro fue, tomando distancias por sobre el resto, al grado de aventajar por casi 2 minutos y medio al segundo, con un tiempo de 42 minutos y 16 segundos. El River Plate se hizo con esta versión 2018 de los Destructores, seguido por el mar platense Jeremías Paz, quien arribó a los 44-41, mientras que el tercero a solo un segundo detrás lo hizo Esteban Rodrigo, quien fuera el ganador de la edición 2017, completando el podio con un registro de 44-42. Por el lado de las damas, no hubo novedades respecto a ediciones anteriores, puesto que Natalya Sondón confirmó su hegemonía, y hoy en esta ocasión nuevamente, como lo hizo en las 5 ediciones anteriores, se quedó con esta travesía con 45 minutos y 27 segundos, en el segundo lugar se ubicó su coterránea de Mar del Plata, Kayla Amore, con 46-06, mientras que Malena Jalil marcó 47-14, completando el 1-2-3 para Mar del Plata. La mejor necochense entre las damas fue la nadadora del club Huracán Constanza Casino, quien con un tiempo de 48-41 ganó la categoría G, y fue cuarta entre las mujeres en la general. Hubo un tercer tiempo donde pudieron disfrutar no solamente del refrigerio, de fruta y un poco de camaradería, donde se pudieron distender y relajar hasta la hora de los premios. De esta manera, vamos a presentarles ahora, luego de que dimos la clasificación de todos los nadadores, a uno de los protagonistas, o a él protagonista, el ganador Jean-Franco Faux, que ni bien arribó a la meta, lo consultamos sobre las sensaciones que sintió en poscarrera. Jean-Franco Faux, una vez más ganador de la prueba de los instructores. La verdad, muy linda, gracias a todos, estuvo muy bien organizado, la disfrutó un montón, y acá vine a divertirme, no a ganar ni nada, pero me encantó, muy buena organización, todo. Las condiciones del agua, ¿cómo estaba para nadar? No, estaba muy linda, la verdad, estuvo muy bueno, el agua estaba calentita, teníamos todo a favor, la verdad me encantó. Ya hemos perdido la cuenta, ¿cuántas veces te has quedado con esta prueba? Una vez más, la 2018, te quedás con esto. ¿Cómo sigue ahora tu carrera en este momento? Y ahora, fijándonos para entrenar, para el argentino de mayores, y después el clasificatorio para el sudamericano en Perú, de aguas abiertas y de pileta en marzo. Has tenido un año muy importante, muy positivo en cuanto a lo deportivo, creciendo a pasos agigantados en la institución de River Plate. Sí, la verdad, estamos bien, estamos mejorando un montón, también la cosa es pasarla bien mientras entrenás, ¿no? Y la verdad, estuvo muy bueno, un año muy grande, y tendríamos que seguir así, o mejor. Y este año también ganamos por equipo en Argentina, así que somos los primeros en Argentina. Felicitaciones, Jean, y te dejamos que te recuperes un poquitito. Dale, muchas gracias. ¿Quién va a tener ayuda? ¡Pero! ¡Pero! ¡Y ahí lo tenemos! ¡Los vamos a hacer un aplauso para él! ¡Ahí está! ¡Felicitaciones! ¡Jean Franco! ¡Jean! ¡Ahí está! ¡Bajá en el foco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bienvenido Jean Franco, ganador de Zapreo de los Infectores! ¡Recibido por su mamá! ¡Impresionante! Vine a divertirme y no a ganar, dijo. Menos mal que se vino a divertir, aún así con eso y todo le alcanzó para robar al resto, ya que le sacó una buena ventaja al pelotón que arribó después. Tras el regreso de la agenda deportiva, le vamos a presentar también la otra palabra de los protagonistas, en este caso de Natalia Zondon, quien fue la ganadora entre las damas. Muy bien, Maxi, muy completo este informe que será aumentado con lo que sucederá más tarde con la ganadora de este torneo, de este certamen y también con más deporte. Ahora vamos nosotros a hacer una muy breve pausa, ya volvemos aquí en TSN con más noticias. TSN con más deporte. Tus tazas al día hacen que la ciudad crezca. El pago de tus tazas pone en funcionamiento la ciudad. Tazas urbanas. Sabemos dónde van. En Si tú supieras, incorporamos talles grandes para vestir como más te gusta. Sipi y todos sus talles. Camisas, leggings, remeras y como siempre, todos los jeans, shorts y muchas remeras tábata y octanos. Si tú supieras. 62-3011 ¡Suscríbete! 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 de reintegro en productos seleccionados. Cooperativa Obrera. Se ha iniciado la obra del producto de la usina muscular cooperativa que brindará, digamos, la posibilidad de volver a un servicio con mejor posibilidad de maniobra. La obra que teníamos el año pasado cuando se interrumpió el cable subfluvial. La próxima etapa sería la tunelación debajo del cauce del río vinculando, digamos, las dos redes del lado del coche con el lado de aquí. Así que muchos años de novio y querés proponer el casamiento, ¿eh? Y te falta una ayudita para la fiesta. ¿Qué tal un préstamo muy personal? Sí, préstamo muy efectivo para lo que quieras. Préstamo muy. Solicitalos en Favacar. Préstamo muy. Con la confianza y el prestigio del Grupo Fava. Muy, muy, muy. Préstamo muy. Juntos compartimos muy buenos momentos. Junto a vos, viendo crecer a nuestros hijos. Hoy, más que nunca, compartamos juntos estas siestas. Cooperativa Obrera, siempre junto a vos. 10 grados, 2 décimas. Es actualmente la temperatura en el cocheque que no ha variado la humedad, que sigue siendo el 68% y vientos del este y sube este a 13 kilómetros en la ola. Completamos ahora los resultados de las quinielas. Segunda parte de los resultados de las quinielas Matutín Uruguay en el primer lugar, el 444, en los dueños, el 44, la cárcel. Vespertina de la ciudad, 4062, el 62, desmuntación. Vespertina, Buenos Aires, 4778, el 78, Ramera. El sábado último, luego que Eduardo Otero anunciara ante la prensa públicamente su renuncia como presidente del Enturro, también habló el Intendente Municipal, Facundo López, que elogió la gestión de quien es ahora el ex titular de ese organismo. Bien dice Edu, que la planificación, los momentos y el hecho de alejarse de la función pública, de la exposición pública y de muchas veces las cosas que a uno lo hacen pensar en varios momentos si es importante o no sumarse a la vida política de Nicochea en particular, porque a veces se vuelve ingrato innecesariamente. Creo que después de tres años de gestión en los cuales cuando nosotros asumimos no existía una política turística, cuando nosotros asumimos el ente de turismo estaba arrumbado abajo de lo que es el complejo casino, tirado y abandonado, si se quiere. Cuando nosotros asumimos no teníamos una Nicochea todo el año, ni tuvimos los índices de ocupación que hemos tenido y mostrado estos tres últimos años, los 365 días. No había eventos que rompieran la estacionalidad, por lo menos que intentaran romper la estacionalidad. No teníamos fondos en forma permanente y sostenida para que el turismo sea una política de Estado. No logramos posicionar la marca Nicochea como hacía 30 años que se posicionaba. Realmente después de tres años de gestión venimos a decirle a toda la gente y al vecino de Nicochea que Edu da un paso al costado, que realmente se va a seguir con una fuerte política turística. Que tengo palabras de agradecimiento para un amigo que me acompañó desde el momento cero en la gestión y que hoy a partir de hoy le tocará apoyar desde otro sector con sus proyectos y con su familia. Que lo entendemos todo y valoramos muchísimo todo el esfuerzo y toda la vida que le puso a este proyecto, a este inicio de proyecto y que está todo planificado. Y lo bueno que tiene de trabajar de la forma que se trabaja en el ente de turismo, de la forma que se trabaja en la municipalidad, que la temporada se va a inaugurar la semana que viene. Porque está todo planificado, está todo resuelto lo que tiene que estar resuelto. Es una decisión personalísima la fecha en la cual Edu decide dar un paso al costado. Sí lo veníamos charlando y por ahí en vez de ser hoy sábado hubiese sido a fin de año, pero indistintamente del momento la decisión ya estaba tomada. Así se refería a la renuncia de Otero al Intendente Facundo López. Reiteramos que en el transcurso de la presente semana, posiblemente el jueves, se conozca quién será el sucesor de Otero al frente del Entur. Por el momento está a cargo de Gastón Baile, que es el director de ese organismo. Vamos a cambiar de tema, en este caso se trata del arte y la discapacidad. Hubo un encuentro en la carpa de 4 y 91, este fin de semana a pesar de las altas temperaturas, y allí se habló sobre precisamente el arte como una herramienta para la inclusión. Acá estamos en pleno desarrollo de la segunda jornada sobre arte y discapacidad. En este momento está la charla debate, que cuenta con un montón de panelistas súper interesantes, donde estamos buscando maneras de visibilizar diferentes visiones, diferentes opiniones, diferentes realidades que conviven con las personas con discapacidad. Y en este sentido, para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿qué significa o qué herramienta puede ser el arte? Y para mí el arte, y por eso nosotros armamos esta jornada justamente desde la propuesta artística y no tanto desde la propuesta académica, es una herramienta profundamente inclusiva, porque nos permite, por un lado, cuando uno ve una obra de arte, somos todos exactamente iguales. No hay nadie que tenga más capacidad o menos capacidad de ver una obra de arte, o en tal caso eso está en relación con su educación cultural, si se quiere, y la emoción que aparece frente a una obra de arte es única por cada uno de los seres. Y por otro lado, es una herramienta expresiva el arte, y el arte como herramienta expresiva también nos deja en un lugar de mucha igualdad, de poder apoyarse en lo que hoy se conoce como otras inteligencias, en otras maneras de expresarse, que no tienen que ver con inteligencia intelectual, sino con lo que hoy se conoce como diferentes inteligencias, y así, diferentes maneras de acercarse, que no quiere decir que sean menos válidas, no por no ser intelectuales, tenemos que pensar que nos sirven. ¿Quién organiza esta realización y quiénes participan como disertantes? En la organización del evento hemos participado varios talleres de arte, está la Carpa Espacio Cultural, está el Ginete Azul, está Teatro del Cruce, está Charivari Circo, que hemos sido como un poco los iniciadores de esto. Esta jornada se ha organizado con el apoyo de la Sociedad de Pediatría de Necochea y cuenta también con el apoyo del municipio de Necochea en esta segunda edición. Nos han acompañado otras organizaciones sindicales también. ¿Y quiénes son los disertantes? Era la segunda parte de la pregunta. En esta charla está participando Paula Briguglio, que es pediatra especialista en neurodesarrollo, que viene del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Está Agustina Pileggi, que es psicóloga, que es especialista en niños. Está Silvana Costa, que es mamá de una nena con Asperger, de nuestra ciudad. Está Ana Clara Parriego, que es directora de una escuela, que es docente de arte de hace mucho tiempo, directora del Ginete Azul, una de las integrantes del Ginete Azul. Y está Gerardo Peña, que es filósofo. La intención de la charla es buscar distintas visiones. La semana pasada dábamos cuenta de la incautación de una importantísima suma de dinero de una caja de seguridad del Banco de la Nación, sucursal centro de Necochea, correspondiente al operador político Roberto Porcaro. Ahora se sabe que continúa la investigación a cargo del juez Bernardo Bivel, imputando a Porcaro sobre cohecho y tráfico de influencias. Tras haber incautado el jueves último una importante suma de dinero de una caja de seguridad de Roberto Porcaro en la sucursal Necochea Centro del Banco Nación, el juez federal Bernardo Bivel continúa avanzando en la investigación por el delito de cohecho y tráfico de influencias que se le imputa al operador político kirchnerista. La investigación se vincula con el pago de una coima que presuntamente recibió Porcaro por haber intercedido para que se adjudicara un predio de Puerto Quequén para la instalación de una terminal. El caso, llevado adelante por el juez Bivel, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Necochea, cuenta con la intervención del fiscal federal marplatense Nicolás Sissic, siendo una de las causas vinculadas con la llamada Ruta del Dinero K, por la que se investiga al empresario Lázaro Báez, quien se haya detenido desde el día 15 de abril de 2016 por lavado de dinero. De la causa surge que Bivel contaría con motivos de sospechas suficientes como para presumir que 12 personas habrían participado en el hecho mediante el cual se otorgó el día 14 de febrero de 2013 la concesión en forma directa de un espacio en el puerto de Quequén para la construcción de un elevador de granos por el plazo de 35 años. Al respecto se añade que la concesión se otorgó sin proceso licitatorio alguno e incumpliendo requisitos previstos por el reglamento del consorcio portuario para contratar en forma directa a una sociedad anónima que se denominó Sitio Cero de Quequén. El ente portuario en ese entonces tenía como presidente a José Luis de Gregorio. En la causa se menciona precisamente al titular del consorcio portuario señalando que tanto él como varios de sus integrantes obraron sin transparencia e interesándose particularmente en un negocio para beneficio de particulares. Se subraya seguidamente que la persona que ejercía el rol del presidente del consorcio portuario se habría interesado indebidamente en el beneficio a través del mentado negocio encarado por los particulares que luego resultaron favorecidos con el otorgamiento indebido de la obra en el área portuaria de dominio estatal traficando influencias. En la causa a cargo del juez Bibel se hace mención a una persona de sexo masculino que obtuvo un beneficio patrimonial compensatorio mediante una operación bursátil superior a los 70.000 dólares en la que obró como agente de bolsa la firma Financial Net Sociedad Anónima. Ello habría acontecido el 27 de diciembre de 2012 mediante una operación bursátil de compra y venta intradiaria que involucró un millón de bonos que tenía en su poder la denominada empresa Financial Net Sociedad Anónima transfiriéndose los mismos a la cuenta número 695 barra 1251 de titularidad conjunta de Roberto Florentino Porcaro y su cónyuge Patricia Sirvente. También se señala que los integrantes del consorcio de gestión de Puerto Quequén, intervinientes en el acto licitatorio privado contrario a los intereses del Estado mediando influencias indebidas a través de dicho proceder, habrían cometido fraude contra la administración pública y malversación de caudales públicos al concesionar el uso de recursos públicos en forma directa eludiendo la posibilidad de que se concretaran mejores ofertas para el uso de dicho espacio público a través de un proceso licitatorio previo que no se registra intentado y o fracasado. La mayoría de estas conclusiones surgen del avance de la investigación de la causa que lleva el número 3017 barra 17 que se tramita ante el Juzgado Federal a cargo del doctor Sebastián Casanelo permitiendo que se formulen las imputaciones. Estas actuaciones tuvieron su origen en la denuncia efectuada por el fiscal José María Campagnoli ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción número 42 en el marco de la causa número 26131 barra 2013 caratulada Báez, Lázaro y otros sobre extorsión. En ese marco se investiga el pago de un millón de dólares que habría recibido Roberto Porcaro en bonar séptimo bonos del Gobierno Nacional como contraprestación por sus gestiones para que el día 14 de febrero de 2013 el consorcio portuario adjudicara de manera directa a un consorcio de sociedades privadas la construcción de la terminal de granos por valor de 60 millones de dólares y su explotación como concesionario por el término de 35 años prorrogables por 10 más. De la forma en que se ha ido llevando adelante la causa se estaría en condiciones de convocar a los imputados para que presten declaración indagatoria. Posteriormente, el juez debería determinar si la causa se eleva a juicio. Las personas vinculadas con esta causa ya tienen conocimiento de ello. Ya fueron notificadas de estos pasos. Hacemos ahora una muy breve pausa y continuamos aquí en TSN y tenemos más información. Productos artesanales del bosque, helados y café en un espacio rodeado por naturaleza, frente al Parque Miguel Lelio. Te invitamos a probar ricas e irresistibles cremas heladas. También cafés, jugos, desayunos y meriendas con delicada y sabrosa pastelería. Y por qué no, una picada con una cerveza. Te esperamos en la avenida 10, 5246, entre 105 y 107. Delivery, 439203. Búscanos en Instagram. Del Bosque, helados y café. En el mundo de los negocios, siempre es bueno juntarse con un socio que te complemente. Te ayuda a crecer y te potencie para conseguir mejores resultados. Por eso nosotros también nos juntamos. FiverCorp, personal y telecom. Nos unimos para que puedas llegar más lejos. Para ofrecerte soluciones a la medida de tu empresa y atenderla con la misma dedicación, ya sea pequeña, mediana o grande. Para que cuentes con la red de fibra óptica y móvil más moderna y confiable del país. Y puedas llevar tu oficina con vos, sabiendo qué pasa en ella en todo momento y en cualquier lugar. Con la tranquilidad de que tus datos están siempre protegidos. Por eso nos unimos, para estar ahí cuando nos necesites. FiverCorp, personal, telecom. Nos unimos para acompañar mejor a tu empresa. Promo Banco Nación en Cooperativa Obrera. Lunes 17 y martes 18, 50% de reintegro en productos seleccionados. Cooperativa Obrera. Encontrás el lugar en el mapita, chequeás dónde queda, arreglás por WhatsApp. Y como tenés el nuevo pack prepago de personal, un giga más WhatsApp gratis por 7 días a solo 60 pesos, te sobran datos para sacar fotos al plato, subirlas y darle envidia a todos tus contactos. Personal. Hogar Los Nonos, un lugar donde los abuelos respiran amor, rehabilitación, recreación. Atendemos a Profesalud. Hogar Los Nonos, en calle 79, 2444. Teléfonos 42-8107 y 15-55-0886. Invitamos a nuestros afiliados y al público en general a la inauguración de la sede de UDGRA. Delegación Necochea. El martes 18 de diciembre a las 19 horas, en calle 61-2461. UDGRA. Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Delegación Necochea. Tus tazas al día son el combustible de la ciudad. Las ponen en movimiento. Hacen una ciudad más limpia. Con más trabajo. Tus tazas al día hacen que la ciudad crezca. El pago de tus tazas pone en funcionamiento la ciudad. Tazas Urbanas. Sabemos dónde van. Cochera y Lavadero, El Avispa. Descomunica su nueva dirección en la avenida 59, 4445. Abierto todos los días de 8 a 18 horas. Limpieza de tapizados de vehículos, hogar y oficina. Sillas, sillones. Único lavado con máquina de espuma. Atendido por sus dueños. Cochera y Lavadero, El Avispa. 59, 4, 4, 45. Celular 15, 49, 76, 94. Continuamos aquí en DSN y es el momento de reiterar los principales títulos de la presente edición informativa. 21 y 22 años de prisión. Fue la condena para los hermanos Diego Gabriel y Matías Ezequiel González por el homicidio de Héctor Pepo Navarrete. Por unanimidad, el tribunal los encontró autores del hecho que ocurrió en 2016, aunque desestimaron la figura de premeditación planteada por la Fiscalía, que había solicitado la pena de prisión perpetua para ambos. Aumento de tasas. El Ejecutivo procura bajar esta semana al Consejo Deliberante. El Proyecto de Ordenanza Fiscal Impositiva y Cálculo de Recursos y Presupuestos de Gastos para el año 2019. Desde la Jefatura de Gabinete, Mario Gigli estimó que el aumento de las tasas rondará el 40% de acuerdo a lo que fue la inflación. Cupo Trans. El año próximo, las mujeres del colectivo Trans serán incluidas en los listados de auxiliares de la Dirección General de Escuelas. La negociación se realizó por parte de ATE con el Consejo Escolar. Y está en sintonía con la resolución provincial. Buscan de esta forma poder tener un trabajo estable y legítimo. Se hizo entrega de diplomas a aquellos que regresaron de los cursos de práctico en cereales y práctico en oleaginosas que se dictaron durante el año en la seccional local de Urgara a través del CEFORGA, que es el centro precisamente de formación que tiene dicho gremio. Juan Carlos Peralta, titular de la seccional Necocha, de esta manera se refería a ese acto. Hay un lindo marco de alumnos que van a recibir su diploma después de haber cruzado todo el año. Así que simplemente contento, agradecido con ellos también que han elegido por ahí la institución para hacerlo. Y nada, apostando a la capacitación constantemente porque nos parece que capacitando vamos a tener mejores trabajadores. Así que simplemente eso, muy contento y muy alegre por este día de hoy. ¿Qué tipo de capacitaciones? Hoy se van a entregar los diplomas a los chicos que hicieron el curso de práctico en cereales y práctico en oleaginosas. Esto se hace a través del centro de formación de los recibidores de granos, el CEFORGA número 422. Y estamos esperando que ya me dijo que venía, viene de Buenos Aires, el director del CEFORGA y de Bahía viene porque él es oriundo de Bahía, estuvo en Buenos Aires, estuvo en los compromisos en Bahía hoy, el secretario general del gremio, compañero Pablo Palacio. Así que cuando ellos estén vamos a arrancar con la entrega esta de diplomas. Y nada, simplemente contento y seguir apostando. No solamente hacemos estos cursos, sino capacitamos permanentemente. Es una apuesta muy fuerte que hizo el gremio. Y simplemente agradecer también a todas las personas que se acercan y a los afiliados que por ahí también capacitamos. A ellos, así que... Pero, ¿estas capacitaciones son únicamente para los afiliados? No. Esto es un curso de práctico en cereales y práctico en oleaginosas. Cuando hacemos las capacitaciones, por ejemplo, en seguridad e higiene, en riesgos laborales o algunas otras más, sí lo hacemos para los afiliados del gremio. Pero esta es abierta al público general, que seguramente el año que viene, en marzo o en febrero, arrancarán las inscripciones. Y bueno, era eso, era que aprendan de la actividad. Hay mucha gente que por ahí desconocía esta actividad. Se fue empapando, le ha gustado a lo largo del año y por lo menos tiene, no sé si una salida laboral, pero un aprendizaje más. La capacitación con respecto al ciclo lectivo 2018, ¿cuándo estaría empezando? Lo que tiene que ver con este centro de formación. ¿2018? Esto arrancó en marzo, terminó ahí por noviembre, sí, fines de noviembre. Febrero, arranca la inscripción, 2019, el ciclo 2019. Y creo que pondrán fecha con el instructor también, que está acá. Sería marzo, para terminar también en noviembre, más o menos. Así que, hola, Peralta. Entonces, esta entrega de certificados de diplomas a los egresados de estos cursos de formación. Vamos ahora a completar todo lo que ha sucedido en materia deportiva a través de Maxi Miliano Rota. Adelante, Maxi. Tal como habíamos anunciado, lo prometido es deuda. Estuvimos con Gianfranco Fogg, quien se quedó con la prueba de los destructores. También estuvimos con la marplatense Natalia Sondón, quien ganó por quinto año consecutivo la prueba de los destructores y dialogamos con ella. En primer lugar, felicitaciones Natalia Sondón. Una vez más te quedás con la prueba de los destructores de Necochea. Sí, la verdad que sí. Durísima, pero buenísima. Muy buena carrera. ¿Cuántas veces la has ganado? Sabemos que el año pasado y en esta oportunidad. Creo que esta es la quinta vez consecutiva que la gano. Si no me equivoco. Creo que arranqué en 2014, 2015, 2016, 2017 y ahora 2018. El fin de semana corro en Chajomús, el que viene el sábado. El 23 hay una carrera en Mar del Plata. Y nada, en particular quiero ganar el campeonato de Chajomús, que son cinco pruebas y las primeras dos ya las gané. Así que bueno, dura, tengo mucha competencia, pero con fuerza creo que la puedo ganar. ¿Vas a venir a disputar la Río Mar? ¿Qué se hace acá en Necochea? No, este año no voy a poder venir, pero la he hecho tres veces, la hice. ¿Cómo estaban las condiciones del agua en este día? Estuvo muy buena, hubo una parte que estaba media en contra, pero estuvo buena. Tiraba poco, pero con fuerza pudimos. ¿Y en cuanto a lo climático, el agua acompañó? Sí, sí, se acompañó, gracias a Dios, sí. Le damos muchísimas gracias, felicitaciones y bienvenida una vez más. Bueno, muchas gracias. Ahí está Natalia Sandón en la primera. 45-27 fue la primera en salir del agua de las mujeres. Y la segunda, la segunda se llama Kaila Amore. De esta manera tenemos la palabra de Natalia Sandón, aquella quien se quedó con la prueba por quinto año consecutivo. Y del agua nos metemos al cuadrilátero, tenemos un nuevo campeón semipesado, una categoría de los 81 kilos. Estamos hablando de Marcelo Rodríguez, quien en Santa Clara del Mar en la noche del sábado se colanó con este cinturón de los semipesados, que es el título sudeste bonaerense. En la noche de este sábado, en la ciudad de Santa Clara del Mar, partido de mar chiquita, se realizó un festival boxístico, donde Marcelo Rodríguez de Negoche estuvo presente, alzándose con el título del sudeste bonaerense en la categoría de los semipesados. El pugil del Team Sarabia, perteneciente al dollo serpiente del reconocido luchador Cristian Bosch, ganó por puntos ante Lautaro Palomeque, quien poseía el título, despojándolo del cinturón y convirtiéndose de esta manera en el nuevo monarca de la región sudeste de la división de los 81 kilos. Marcelo Rodríguez es preparado y entrenado por Maximiliano Sarabia, responsable del team que lleva su nombre ubicado en la avenida 42 entre 59 y 57, donde entrena día a día puliendo y trabajando su boxeo. El pugil local peleó como amateur en un combate pactado tres asaltos, donde los jueces vieron como ganador a Rodríguez en todas las vueltas. Con más de 40 peleas en su haber, Rodríguez, de 34 años, incursionará en el campo rentado, convirtiéndose en profesional para los próximos combates. Con varios títulos en el amateurismo, el boxeador intentará dar el salto que lo meta en las grandes ligas del boxeo nacional. El programa de Santa Clara incluyó 15 peleas amateur, donde seis fueron títulos del sudeste bonaerense, uno en juego del cual vino para Necoche, este cinturón del cual estábamos hablando, y un combate de fondo que tuvo como protagonista el promisorio marplatense Cristian Celulerovich. De esta manera ponemos fin a la agenda deportiva, por supuesto no sin antes invitarlos como siempre a que ingresen al sitio tsnnecochea.com.ar, donde podrán recabar más datos de todo lo que ha acontecido este fin de semana. Por nuestra parte nos esperamos el día de viernes con la nueva agenda deportiva que se avecina para el próximo fin de semana. Muy bien, muy completo como siempre el informe con todo lo que ha sucedido en materia deportiva el fin de semana. Breve pausa comercial, ya volvemos con más noticias. Tus tazas al día son el combustible de la ciudad. La ponen en movimiento. Hacen una ciudad más limpia. Con más trabajo. Tus tazas al día hacen que la ciudad crezca. El pago de tus tazas pone en funcionamiento la ciudad. Tazas urbanas. Sabemos dónde van. Los mejores precios para las fiestas están en la COPE. Fideos largos Matarazzo 39,50. Cooperativa Obrera. En Bingo Golden Palace cerramos el año con dos jueves de premios en efectivo que salen sí o sí. Jueves 20 de diciembre a las 23 horas. Sorteamos 20.000 pesos en efectivo sale o sale de Golden Machines. Y el jueves 27 a las 23 horas. Sorteamos con el cierre de la casa paga. 20.000 pesos en efectivo sale o sale. Vení y participá de los últimos sorteos para despedir el año en Bingo Golden Palace. No te lo pierdas. Con Lucaioli tenés la oportunidad de regalar una sonrisa. Viví las fiestas en Lucaioli. A Part Lima 265. En Avenida 9 de Julio, a 500 metros del Obelisco. La mejor forma de disfrutar su estadía en Buenos Aires. Tenemos rápido acceso a estadios, cines, shoppings y centros de exposiciones. A Part Lima 265. Teléfono 11-4381-2054. Reservas arroba apartlima265.com. Lima 265. Ciudad de Buenos Aires. Si necesita planificar, proyectar, diseñar, dirigir o asesoramiento sobre su próxima obra o inversión, contrate a un arquitecto. Se lo recomienda el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito IX. Ferretería de la Costa. Bazar, camping, cerrajería, repuestos de sanitarios. Abierto todo el año. Ferretería de la Costa. Avenida 2 entre 83 y 85. Continuamos con más información. Hoy se brindó una conferencia de prensa por parte de ATE en conjunto con el Consejo Escolar y tiene que ver con el hecho de que a partir de 2019 habrá cupo para personas transexuales. Este año es muy positivo para las chicas porque desde el año 2017 que venimos peleando para que puedan tener un trabajo digno, desde la Provincia de Buenos Aires, nuestros compañeros de ATE venían dando lucha y batalla para que puedan crearse el cupo laboral trans y poder entrar como pase a planta permanente con un cargo de auxiliar. Bueno, el Estado hizo posible en sí, más que nada por la lucha en la creación del listado. Nosotros venimos hace rato en negociaciones con el Consejo Escolar, más que nada para poder ver si este año en el 2019 ya se concretaría y evidentemente sí, tienen la posibilidad de poder entrar en alguna escuela a trabajar. Y estamos felices en sí porque las compañeras el año pasado y el anteaño pasado veníamos luchando para que puedan entrar a trabajar mediante el colectivo trans en la municipalidad de Necochea. Entraron otras compañeras pero no de la forma que nosotros queríamos, sino que queríamos que fuera algo que fuera un pase a planta permanente y no como una forma de destajo. Entonces el compromiso nuestro como sindicato apoyando a las compañeras, aparte son las dos, son afiliadas a ATE y a la CTA, es de poder concretar una forma legítima de trabajo y dignidad, ¿no es cierto? Sonia, el cupo, ¿qué promedio sería? ¿Cuántas personas, cuántas mujeres trans pueden entrar? No, y a medida que se vayan dando la oportunidad a la vacante junto a Gabriela, que estamos siempre reunidas por el tema de los cargos, va a haber la oportunidad y acá el Consejo Escolar lo que tiene hoy es el gran apoyo a esta nueva oportunidad, más que nada abrir puertas laborales, que es muy importante que todos se inserten laboralmente, así que con el apoyo del gremio estaremos en contacto y a medida que salgan bancas laborales continuaremos. Tal cual estaba previsto hoy, en horas de mediodía, se dio a conocer tanto el veredicto como la sentencia en el juicio oral y público por el crimen de Héctor Navarrete. Los hermanos Diego Gabriel y Matías Ezequiel González fueron condenados a la pena de 21 y 22 años de prisión, respectivamente, por el homicidio de Héctor Pepo Navarrete, cometido el 9 de septiembre de 2016, en la esquina de Avenida 98 y Calle 65. En un fallo unánime, el Tribunal Criminal Oral Nº 1, conformado por los doctores Mariana Jiménez, Aldo Rau y Mario Juliano, ausente durante la lectura de la condena, halló a los hermanos González responsables del homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real y en grado de tentativa. Sin embargo, desestimaron la figura de la premeditación que había sido planteada por la Fiscalía, desde donde se solicitaba una condena de prisión perpetua. Matías Almaraz, por su parte, fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional, acusado por el delito de encubrimiento por haber retirado de una cochera el automóvil Volkswagen Bora Gris, utilizado por los autores del crimen, dos días después del hecho, para efectuarle dos disparos en el lateral derecho, a fin de simular un enfrentamiento a tiros. La lectura de la sentencia se produjo en un clima de tensión, estando presentes los familiares y amigos de Navarrete de un lado del tribunal, divididos por una valla de los padres y allegados a los hermanos González, quienes escucharon la condina sin la presencia de su abogado defensor, Lucas Tornini, que estuvo ausente. Si bien se intentó procurarles la presencia del defensor oficial y se efectuó un cuarto intermedio, para ello no se logró dar con el letrado, aunque se les aclaró que el fallo sería enviado de manera online a su defensor para la apelación correspondiente en el caso de que así lo determinen. Se fijó además que la condena de Matías Ezequiel era de detención inmediata, por lo que el joven fue trasladado al término del acto a una unidad penitenciaria. Su hermano, en tanto, Diego Gabriel, había pasado el proceso detenido en la cárcel de Batán, donde volvió una vez terminada la lectura de la sentencia. El doctor Néstor Cisneros, representante de la fiscal Silvia Gabriele, dijo estar de acuerdo con la decisión del tribunal, pese a haber desestimado la figura de la premeditación que pedía el Ministerio Público. Bueno, yo creo que para el Ministerio Público están cumplidos con los objetivos. Si bien hubo un cambio de calificación, por lo tanto el tribunal entendió que no estaba aprobado la participación del concurso premeditado, dos o más personas, pero el resto de la tesis fiscal fue mantenida, se condenó por el homicidio, el homicidio en grado tentativa, y también por el encubrimiento agravado. Así que en cuanto a la fiscalía, si bien varía el monto de la pena... Se habían pedido, recordemos, la perpetua. Perpetua para los dos hermanos González y tres años de ejecución condicional para Almaraz. Uno de los hermanos González va ahora a prisión, el otro ya estaba detenido. Sí, porque uno de ellos llegó en libertad al proceso y bueno, ahora el tribunal al dictar sentencia también dictó que debe ir a un penal. Y en el caso de Almaraz, tres años finalmente. Tres años de ejecución condicional. Sí, ese va a ser el pedido de la fiscalía y así se dictó sentencia. Así que bueno, él va a estar en libertad con algunas condiciones que le impuso el tribunal. Héctor Pepo Navarrete recibió cuatro disparos cuando, gordo de una moto, acompañaba a Jonathan Pinavarilla. En la madrugada del día siguiente, murió en el hospital municipal a raíz de las graves heridas recibidas. Los disparos tenían como destinatario a Pinavarilla, el conductor de la moto, quien mantenía una enemistad con los hermanos González y su padre. Aunque podría inferirse la existencia de otras razones para que Pinavarilla fuera atacado a balazos aquel día, no se revelaron durante las jornadas de debate que antecedieron a la sentencia. Al buscarse las razones del ataque, que terminó con la vida de Navarrete, solo se puso énfasis en la nieja enemistad entre los González y los Pinavarilla. Hoy fueron retiradas del centro de monitoreo local, ubicada en el centro cívico, cámaras de seguridad, trascendió que esto obedecía a la falta de pago por parte del municipio. Sin embargo, el jefe de gabinete de la municipalidad, Mario Gigli, aseguró que no es así. Lo primero que quiero dejar aclarado, porque en algunos medios se dijo que se habían retirado las cámaras que estaban en funcionamiento, haciendo el monitoreo de la ciudad para seguridad y demás. Esas cámaras siguen y nadie las ha tocado, ni mucho menos. Lo que se retiró fueron unas cámaras que estaban en cajas, estaban embaladas, y se habían mandado hacía mucho tiempo porque estaba previsto agrandar el servicio y llegar a algunos lugares periféricos que hoy no había cámaras. Como se decidió rescindir el contrato y dejar sin efecto la ampliación porque va a haber una nueva manera de contratación, la empresa vino a buscar sus cámaras y las retiró, pero no eran ni cámaras instaladas, ni estaban siendo parte del sistema, ni mucho menos. El sistema sigue intacto. Y vamos ahora con el nuevo presupuesto a realizar la nueva contratación que va a dar el nuevo servicio de cámaras, nada más. ¿No fue en este caso por falta de pago del municipio? En absoluto, en absoluto. Es como te digo, siguen las cámaras, sigue el monitoreo, sigue el centro de monitoreo, se puede ir a constatar. Eran cámaras que estaban en caja y que nunca habían sido colocadas. Era para una posible ampliación que se había planificado hace tiempo y que se ha decidido no llevarla adelante. ¿Se prevé una manera distinta de contratación? Estamos evaluando una manera distinta de contratación, exactamente. Última pausa, ya volvemos. Compañía de Transportes Necochea, Sociedad Anónima. Décadas de compañía transportando vida y trabajo. Informate en su página, estáaquí.info, la guía virtual de la ciudad. La guía virtual de la ciudad. Las Barrancas, aparte deportivo y spa del Club del Valle, te ofrece sus comodidades en departamentos de dos y tres ambientes con desayuno incluido, pileta climatizada semi-cubierta, sauna, ducha escocesa, deck con vista al río, acceso al complejo del club con fogones y deportes al aire libre, estacionamiento privado y vigilancia las 24 horas. Aparte deportivo y spa Las Barrancas, del Club del Valle. Ruta 86, kilómetro 1 y medio. Reservas, 2262-49-7259. Junto a vos, dándote siempre lo mejor. Junto a vos, cuidando la economía familiar. Hoy, más que nunca, compartamos juntos estas fiestas. Cooperativa Obrera, siempre junto a vos. Lácteos Lacasiana, en Avenida 59, 1679. Porque siempre hay motivos para festejar y regalar. Milenium, te espera para elegir tu regalo. Celebremos estas fiestas con prendas de Milenium. Cuotas, tarjetas Banco Provincia, descuentos con tarjetas Banco Nación, descuentos especiales contados de efectivo y como siempre, créditos personales. Milenium, 59 casi 64. ProdMax, alarmas, polarizados, equipamiento de 4x4 y audio. ProdMax, venta de todo tipo de accesorios. ProdMax, en 46, 2382. Teléfono 52-1807. Con Lucaioli, tenés la oportunidad de regalar una sonrisa. Viví las fiestas en Lucaioli. Último tramo de este informativo. Habíamos señalado que Shigli, el jefe de gabinete, habló hoy sobre varios temas. Y uno tiene que ver con algo que titulamos, se relaciona con el posible aumento de tasas. Les gozó la posibilidad de que sea de un 40%. Está un poco ralentizada de parte nuestra, hay que decirlo. Ellos pidieron un 35% de aumento para compensar parte de lo que se había desfasado el salario en este año que se termina. Pero el problema es que nosotros todavía no hemos tratado con el Consejo Deliberante, no hemos bajado la fiscal y tampoco el presupuesto. Por lo tanto, todavía no tenemos claro con qué medios y con qué recursos vamos a contar en el 2019. Entonces, tampoco queremos hacer algún ofrecimiento que después no podamos cumplir, porque como todos sabemos, muchas veces el Consejo Deliberante nos pone los límites al aumento de tasas que nosotros necesitamos para hacer frente a todos los gastos que tiene la municipalidad. Entonces, eso es algo que tiene que ir de la mano y primero tenemos que terminar de cerrar cuáles van a ser los recursos con que cuente el municipio para después sí saber qué destinamos al pago de salarios municipales. ¿Un aumento de tasas de cuánto aproximadamente? ¿Ya hay alguna idea? No, no hay un aumento estipulado. En un momento la provincia dijo que no se podía acceder del 38%, pero eso después cuando se aprobó el presupuesto provincial se dejó de lado ese techo del 38%. Estamos consultando con otros municipios a ver qué tienen ellos en mente y bueno, ronda lo que todo el mundo está previendo, un 40% de acuerdo más o menos a lo que fue la inflación. Nosotros estamos tratando de hacer un trabajo un poco más específico y estamos dividiendo aparte del aumento de tasas en general el costo de los servicios que tiene en sí el municipio para ver si podemos hacer algo más específico por rubro más allá del aumento de tasas como para que sea más justo el pago de impuestos. Por supuesto que, como bien lo señalaba Shirley, esto se deberá hacer tratado por el Consejo Deliberante Local. Vamos ahora a brindarles sobre el final los datos del tiempo y el pronóstico meteorológico para las próximas horas. La Dulce, cooperativa de seguros de Granizo. Desde 1922, el especialista en Granizo, acompañando al asociado en sus coberturas agrícolas. La Dulce, sinónimo de solvencia, confianza y transparencia. Sensiblemente menor a la de ayer, la máxima hoy fue de 20 grados 2 décimas, en tanto que la mínima de 15 grados 4. La presión atmosférica, 1018 hectopascales, humedad 60%, vientos que han ido variando del cuadrante este-sudeste, una velocidad de 21 kilómetros por hora y el puerto operable. Pasamos al pronóstico extendido para el día de mañana martes, parcialmente nublado, templado, 23 grados la máxima y 14 grados la mínima. Para el miércoles, parcialmente nublado, templado, 25 grados la máxima, 12 la mínima y para el jueves, parcialmente nublado, templado, 26 grados la máxima, 13 grados la temperatura mínima. Y así con estos datos del tiempo, arribamos al final de la presente edición informativa. Muchísimas gracias por su atención. Hasta mañana. CC por Antarctica Films Argentina